Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de hoy En aquel tiempo, Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco El yugo de Jesús es yugo de amor y por tanto garantía de descanso A veces nos pesa la soledad de nuestras fatigas y estamos tan cargados del yugo que ya no nos acordamos de haberlo recibido del Señor Nos parece solamente nuestro y por tanto nos arrastramos como bueyes cansados en el campo árido abrumados por la sensación de haber trabajado en vano olvidando la plenitud del descanso vinculado indisolublemente a aquel que hizo la promesa Aprender de Jesús Aprender a ser como Jesús manso y humilde Entrar en su mansedumbre y su humildad mediante la contemplación de su obrar Poner nuestras iglesias y nuestros pueblos a menudo aplastados por la dura pretensión del rendimiento bajo el suave yugo del Señor Recordar que la identidad de la iglesia de Jesús no está garantizada por el fuego del cielo que consume sino por el secreto calor del Espíritu que sana lo que sangra dobla lo que es rígido endereza lo que está torcido El seguir a Cristo amerita por ley divina cargar nuestra cruz el yugo del cual habla el Señor en el Evangelio ese yugo que es suave y ligero el yugo de la caridad que es en sí misma mansedumbre para tratar a los demás y humildad que es la perla preciosa del trato con Dios sin estas dos cualidades nuestro trato con los demás se nos hace insufrible nosotros fuimos creados por Dios para amar y ser amados y nuestro verdadero descanso está precisamente en esto el camino más fácil para llegar a Él es ser como Jesús nos pide mansos y humildes de corazón diálogo con Jesús Jesús que eres manso y humilde de corazón aligera mi carga porque estoy cansado muéstrame el camino de la mansedumbre y de la humildad que es en sí la misma caridad enséñame a ser caritativo con los demás porque en ellos hallaré mi descanso a tu lado oremos Jesús mío vengo hoy ante ti para pedirte ayuda tengo el profundo deseo de acercar mi corazón al tuyo debo confesarte que me encuentro algo cansado de todo el ajedreo diario la rutina me desgasta tú que dijiste vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo les daré alivio aquí me tienes quiero en esta oración descansar en ti amén ayúdame a llegar a más personas ¿cómo? dándole me gusta en la manita arriba ah y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos amén Gracias por ver el video.